Desconocidos destruyen los cristales del vehículo del presidente de la Asociación de Bancas de Loterías de San Cristóbal. Acribillan de varios disparos dos supuestos delincuentes en Jaina. Continúa el paro de docencia en los cacaos. Y las concejales Niris de Faxas y Mercedes Paulino se niegan a ser destituidas en el aire Centro Sur de Noticias. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches y bienvenidos a una emisión más de Centro Sur de Noticias. Yo soy Joel Ramírez y vivimos el 28 de octubre, año 2014. Como siempre, el compromiso de informarles donde quiera que estés. Gracias a toda la gente que nos ve a través de la magia de la internet en www.cablevisioncanal8.com al igual que en nuestra página en la red centrosurdenoticias.com. De inmediato los detalles. Tenemos que moradores en la calle 19 de marzo en el sector de Pueblo Nuevo se sienten preocupados por un hoyo que se ha producido en medio de la vía pública. Estos piden a las autoridades competentes tomar carta en el asunto. Veamos. Bueno, esta calle lo que pasa es que es una zona de inundaciones. Todo el pueblo lo sabe. Y lo que resulta es que por abajo parece que viene agua muy abundante. Y de vez en cuando se produce ese hoyo, ella ha pasado con esto como cuatro veces. Y le echan un chin de materiales a lo mucho y vuelve y se va. Nadie le da mantenimiento. Ya allí está ocurriendo otro hueco. Y así hemos llamado al cable, hemos movido. El supervisor de aquí a Lavapi, hemos hablado con él. Y tampoco lo ha hecho. Y las autoridades de aquí de San Cristóbal, que merecemos mejor trato de parte de las autoridades municipales y provinciales en general, que se ocupen de la ciudad de San Cristóbal, que somos gente meritoria y que necesitamos que se duelan de nosotros. Y desconocidos destruyeron los cristales del vehículo del presidente de la Asociación de Bancas de Loterías de San Cristóbal, Jeudi Mateo. El automóvil se encontraba estacionado frente a su residencia. Esta es la quinta ocasión en que se comete un hecho vandálico en contra del comerciante. Jeudi Mateo denunció que desconocidos destruyeron los cristales de su vehículo, que se encontraba estacionado frente a su residencia, siendo la quinta ocasión en que se cometen atentados en su contra. Cuando ya han incendiado bancas de lotería de su propiedad y también se han realizado disparos a su casa. Mateo viene denunciando la existencia de decenas de bancas ilegales, donde inspectores de Hacienda y compañía de agentes policiales han derribado interacciones de bancas de loterías que operaban al margen de la ley en esta provincia. La Poesía Nacional investiga el suceso para determinar quiénes fueron los responsables de este acto vandálico. Alexander Vallejo, Centro Sud de Noticias. Amigos, cambiamos de tema porque el gobernador Julio César Díaz detalló las actividades que se realizarán con motivo de la celebración del Día de la Constitución. La celebración será este próximo 6 de noviembre. Hoy nosotros tenemos la reunión final donde vamos a dejar establecido el programa de actividades que vamos a realizar en la semana aniversaria de la Constitución. Naturalmente podemos ir avanzando algunas cosas y es que el día 2, domingo día 2, tenemos una conferencia aquí sobre liderazgo responsable con José La Luz. El día 4 tendremos por aquí a Gedeón Santo con un tema que todavía no lo tenemos definido. Y hay otras actividades que vamos a confirmarla hoy, pero sabemos que el día 6 tendremos aquí el izamiento y la parada militar a las 8 de la mañana. el td1 a las 9, la ofrenda floral a las 10 y luego el desfile estudiantil. Amigos y la ansiedad por el ébola ahora mismo es una amenaza mayor que por el propio virus. Los expertos en salud mental ofrecen antídotos ante lo que ven como una preocupación innecesaria por parte de algunos estadounidenses. Veamos este tema en nuestro segmento salud de esta noche. Los titulares siguen poniendo la mirada en los tres casos del ébola que hay en Dallas, pero los especialistas en salud mental dicen que un miedo exagerado es una amenaza mucho mayor para los estadounidenses. Los casos en Estados Unidos son minúsculos en el contexto del brote del ébola en África Occidental que se ha concentrado en Guinea, Liberia y Sierra Leona y que hasta ahora ha acabado con una vida de más de 4.500 personas según la Organización Mundial de la Salud. Aún así, los expertos en salud mental estadounidenses afirman que en combinación con una infección mortal, la incertidumbre sobre cómo se contagiaron las enfermeras en Dallas y la cobertura mediática continua podría preparar el terreno para una ansiedad pública generalizada. Los estadounidenses no han entrado todavía en un estado de pánico, dijo James Happers, director del Instituto de Salud Mental de los Desastres de la Universidad Estatal de Nueva York en New Palace. Pero la temporada de gripe está empezando y los síntomas comunes son fiebre, los dolores de cabeza y el dolor muscular que podrían malinterpretarse si las personas están pensando en el ébola. En general, dijo Happers que las personas tienen dificultad al evaluar con presión el riesgo personal y la reacción emocional puede exagerar los cálculos racionales. Vamos a conectar con nuestra primera pausa. A usted le invito a que mantenga la sintonía cuando regresemos las informaciones internacionales y nuestro director de prensa con su comentario de actualidad. Ya volvemos. La esquina de La Yaroa Aprovecha nuestras ofertas martes y jueves. Llama ahora 809-288-2595 con servicio a domicilio. Plaza Valerio Todo lo que necesites en el área de ferretería, en La Grandota lo encontrarás. Maciel Comercial Ferretería Los muebles, neveras, estufas y todo para tu hogar. Electromuebles Daniela Visítanos en el kilómetro 2, carretera San Cristóbal-Vaní, con los teléfonos 809-528-5500 y 528-2952. Plaza Valerio Deja que tus sueños sean horas que se van, lindes como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos que siempre quiero. Gracias por continuar con nosotros en la emisión estelar de Centro Sur de Noticias. De inmediato veamos el resumen de las informaciones nacionales. La oficina para el ordenamiento del transporte OPRED identificó a la joven que la mañana del lunes incendió el vagón de uno de los trenes que presenta servicio en la línea 2 del metro de Santo Domingo y que dejó como saldo más de una veintena de personas seleccionadas, una de las cuales está en estado delicado. El subdirector de la OPRED, Donner Carrasco, distribuyó anoche la fotografía de un joven de tez clara que aparece sin camisa y de quien aseguró que es el presunto responsable de causar el siniestro dentro del tren. De acuerdo a la versión de Carrasco, el joven abordó el tren en la estación Ramón Cáceres de la avenida Duarte y cuando la operadora cerró las puertas y lo puso en marcha, tomó una caja de fósforo y le pegó fuego a la mochila que llevaba en sus espaldas, la cual tenía algún tipo de material inflamable. Agregó que el hombre planificó su atentado precisamente en la hora pico cuando los vagones van atestados de estudiantes universitarios y empleados que se dirigen a sus puestos de trabajo. Y en otra información, el cadáver del jugador Oscar Taveras, quien falleciera en un tágico accidente el pasado domingo, está siendo velado desde anoche en la funeraria Blas Blas de Sosúa, Puerto Plata y será sepultado esta tarde. Familiares, compañeros, directivos de las águilas y el pueblo en general recibieron el cuerpo sin vida del jardinero de los canales de San Luis y el equipo sivaeño de apenas 22 años de edad. La alcaldesa de Sosúa, Jana Newtman, informó la aclaración de dos días de duelo en todo el pueblo por tan lamentable hecho. Taveras, junto a su novia Jamal y Arbelo, regresaban de un paseo al río Jamao y en un tramo de la carretera Sosúa-Cabarete, este perdió el control del vehículo Chevrolet Camaro 2014, deslizándose y posteriormente chocando contra un árbol, provocando el fallecimiento instantáneo de ambos jóvenes. Y para finalizar, el ex vicepresidente de la República, Carlos Morales Troncoso, cuyos restos fueron traídos anoche al país, recibirá honores de Estado que encabezará al presidente Aníbal Medina en el Palacio Nacional como parte de las honras fúnebres. Está previsto que el corteo fúnebre con el cadáver de Morales Troncoso llegue en la mañana a la Casa de Gobierno, donde un batallón del primer regimiento de la Guardia Presidencial le rendirá los honores militares correspondientes por su calidad de ex vicepresidente del país. En las nacionales de Centro Sur de Noticias, Alexander Vallejo. Y continuando con más informaciones locales, fueron acribillados de varios disparos por agentes de la Policía Nacional dos supuestos delincuentes, que fueron sorprendidos hurtando en un establecimiento comercial ubicado en la Avenida Duarte del municipio de Jaina. Las víctimas fueron identificadas como Huáscar Mieses Finales, de 48 años, y Jonathan Bienvenido García, de 27. Los detalles de estas y otras informaciones en el bloque de las policiales. La Dirección de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional identificó a las víctimas como Huáscar Mieses Finales, de 48 años, y Jonathan Bienvenido García, de 27, los cuales recibieron disparos en diferentes partes del cuerpo, cuando supuestamente enfrentaron a los miembros policiales con armas de fuego, luego de haber hurtado mercancías de un establecimiento comercial. Los cadáveres fueron llevados a la morgue del Hospital de Barsequillo, y luego a patología forense en la capital. El jefe de la Policía Nacional, Mayor General Manuel Castro Castillo, ordenó una investigación del doble crimen. En otra nota, uno de dos presuntos delincuentes que atracaron al tenente coronel retirado de la Policía Nacional, Alfonso Lara Luna, murió al recibir heridas de balas cuando fue perseguido por una multitud ante el sector de los americanos de Madre Vija Sur. Noel Antonio Severino, de 23 años, murió cuando recibió atenciones en el Hospital Juan Pablo Pina. El leo exiso, en compañía de otros, habría despojado al exoficial de su arma de reglamento en Atillo, y una multitud le persiguió donde le dispararon y le propinaron golpes contundentes. Y para culminar, un hombre de 43 años murió en la mañana de este martes en el Hospital Juan Pablo Pina, al recibir heridas de armas blancas por un sujeto que también le infirió heridas de arma blanca a otras personas, en un confuso incidente ocurrido en la comunidad de Juan Barón, del municipio de Palenque. La víctima tenía residencia en la calle principal número 18 de Juan Barón. Alexander Vallejo, Centro Sur de Noticias. En otra información, el senador de esta provincia y presidente de la Comisión Bicameral, que estudia el presupuesto del 2015, Tommy Galán, señaló que no se puede hablar de aumento presupuestario a las instituciones que han estado pidiendo un incremento en sus partidas, si se desconoce de dónde saldrán esos recursos. Galán aseguró que no se puede hablar de aumento si no se tienen identificadas las instituciones desde donde podrían obtenerse los recursos adicionales para asignarlos a los organismos que requieren una mayor partida presupuestaria. Nada que comprometa aspectos fundamentales contenidos en el presupuesto va a cambiar, aseguró el legislador. Indicó que para la próxima semana podría estar lista la propuesta final que será entregada al Poder Ejecutivo. Galán aseguró que se ha contemplado la asignación de mayores recursos para algunas instituciones, pero hasta que no se cuente con las fuentes finales de dónde van a salir los recursos, no se puede hacer nada. Alexander Vallejo, Centro Sur de Noticias. Amigos, y de inmediato vamos a ver las informaciones más importantes ocurridas en el resto del sur. Los jueces del Tribunal Constitucional de la República Dominicana estuvieron en pleno ante el pueblo y la provincia de Barahona en el auditorio Dr. Antonio Méndez del Centro Universitario Regional del Suroeste de esa ciudad, donde recibieron reconocimiento de las autoridades e instituciones y en la cual fue disertada la Conferencia Magistral Barahona de la Libertad a la Constitucionalidad del Dr. Wilson Gómez Ramírez. En otra información, la Cooperativa Nacional de los Médicos en Azua inauguró un moderno edificio con inversión de 38 millones de pesos para alojar la oficina administrativa del Distrito Nº 6 que integra las provincias de Azua, San Juan, Elías Piña y el municipio de Las Matas de Farfán, además de 10 consultorios médicos. Yanelky Sánchez, Centro Sur de Noticias. De inmediato pasamos con nuestra compañera Julia Ortega y las informaciones del mundo en las internacionales. Buenas noches, Julia. Sí, muy buenas noches. Las críticas dentro y fuera de Estados Unidos han obligado a relajar las medidas impuestas al personal médico que regresa de África Occidental de luchar contra el ébola. La enfermera aislada el viernes en un hospital de Nueva Jersey tras volver a Sierra Leona podrá pasar los 21 días de cuarentena que le han impuesto en su casa. El viernes, junto al gobernador de Nueva York, había anunciado por sorpresa estas medidas de aislamiento. Fue un día después de conocerse el primer caso de ébola en Nueva York, el de un médico que trabajó en Nueva Conadri. En otra información, Javier Limón, el marido del auxiliar de enfermería Teresa Romero, habla tras cumplir su cuarentena después de 21 días aislado. Limón ha arremetido contra el gobierno central y el de la región de Madrid por su gestión de la crisis del ébola. Limón ha rechazado las críticas vertidas desde las autoridades contra Teresa Romero, la primera contagiada del ébola fuera de África. El consejero de Sanidad de Madrid, Javier Rodríguez, la culpó de haberse contagiado. Teresa Romero se recupera de la enfermedad en el Hospital Carlos III de Madrid. Será una convalescencia larga ya que tiene secuelas en un pulmón, aunque su vida ya no corre peligro. En otro orden, al día de hoy se han detectado un déficit de capital en 13 instituciones bancarias en Europa por un total algo inferior a los 10.000 millones de euros. El país peor parado fue Italia. El Monde dei Pachi de Siena necesita más de 2.000 millones de euros y la banca Carieschi más de 800. También tiene problemas de déficit la banca Populare de Vicenza y la banca Populare de Milán, aunque según el Banco Central Italiano no necesitan recapitalizarse. En Grecia son Eurobank y el Banco Nacional de Grecia los que necesitan 1.760 y 930 millones respectivamente. Los datos generales sobre la banca Elena se perciben en forma positiva. En una última información, las autoridades mexicanas detienen a cuatro miembros del cartel de Guerreros Unidos, los primeros en confesar haber participado en la desaparición de 43 estudiantes el pasado 26 de septiembre en Iguala. Sus familiares junto a cientos de compañeros realizaron una marcha por esta localidad del Estado de Guerrero para pedir su inmediata aparición con vida. Señores y los arrestados se suman a otros 52 detenidos en relación con el caso entre ellos y la policía, funcionarios municipales y más miembros de la cárcel. Mientras continúan las labores de búsqueda de los jóvenes, la policía investiga los restos de decenas de cuerpos de una fosa común encontrada a las afueras de la ciudad. Eso es todo lo que tengo hasta este minuto. Yo era el asista de la serena, así que regreso contigo. Gracias a ti, nosotros volvemos contigo mañana. Pasa feliz resto de la noche. Y ya está listo nuestro director de prensa, Pulito Pereira, para como de costumbre hacer su comentario de actualidad. Señores alunos, oigan bien, lo que pasó en el mercado modelo, aquí, que de modelo no tiene nada. Dos robos en una misma noche. Dos robos en una misma noche. Los que están supuestamente cuidando el mercado modelo de San Cristóbal, frente al parque Radamés, parece que no están haciendo ningún tipo de inigilancia. Y esos señores que están ahí vendiendo, se sienten desprotegidos, inseguros, rompieron la puerta y todo. Esa puerta que usted le da, que lo baja, la baja y pone un candado al lado. Eso lo rompieron, lo desbarataron y nadie se hace responsable de nada. El mercado modelo hay que desbaratarlo, destruir eso, quiste eso de ahí, y matarlo para canastica. Eso no sirve para mercados, señores. Inseguridad, anquerosidad, todo lo mal lo tiene. Entonces, señores, este pueblo hay que desbaratarlo también, comenzar desde el principio. Oye, aquí las cosas están funcionando de mal en peor. No hay responsabilidad, no hay seguridad, nada. Oye, cuídate tú entonces, cuida tu familia, porque no está difícil. Oye, cuánta vagabundería. Mi santo. Muchas gracias. Amigos, y a continuación veamos cómo andarán las condiciones del tiempo para esta noche y las primeras horas de mañana. La Oficina Social de Metrología, o NAMED, informa que una vagabunda frontal provocará lluvias débiles a moderadas en gran parte del país. Las lluvias serán principalmente sobre Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón, Santiago, Puerto Plata, Duarte, Mártirac Sánchez, Espallat, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Noel, Elías Piña, San Juan, Independencia, Bauruco, Monteplata, Samaná, Atomayor, El Ceibo, La Altagracia y La Romana. Mientras que para el miércoles continuarán ocurriendo aguaceros dispersos y tornadas sobre el país debido a la combinación de la aguada frontal y una onda tropical que se estará acercando al territorio dominicano. En cuanto a las temperaturas, continuarán ligeramente frescas, sobre todo en horas de la noche debido al viento que comenzará a soplar del este a noreste, refrescando el ambiente, siendo más notoria la disminución de las temperaturas en áreas de montaña. Vamos de inmediato a pasar con todas las informaciones del mundo de los deportes al estilo de Alexander Vallejo. Andy Marte y Elit Villanueva fueron escogidos este lunes como mejor jugador de posición y lanzador, respectivamente, en el pelotero este de la semana, la premiación oficial de la Liga de Béisbol Invernal de la República Dominicana, para el trayecto comprendido entre el 20 y 26 de octubre. La actividad que celebró en el restaurante Hoxster de la Torre Comercial Acrópolis es organizada por la empresa Producciones Dominicanas Apolo por temporada número 38. Marte recibió 49 votos para superar por amplio margen de los demás jugadores de posición sufragados como Tyler Moore, Alex Valdés y Rafael Inoa. En 6 partidos, Marte batió horrores con promedio de 409 productos de 9 imparables en 22 visitas al plato con 4 obletes, 2 honrones, 10 carreras remolcadas, 5 anotadas y su porcentaje de envasarse fue de 500. Y en otra información, el debutante Luis Jiménez disparó un doble productor de 2 carreras en el primer episodio, paquetes orientales vencieran 3 a 1 a los gigantes del Cibabao en el partido del torneo del béisbol o tuño invernal celebrado en el estadio Tetelo Vargas. El batazo de Jiménez fue contra el abridor Fabio Castro, quien cargó con la derrota, mientras que la victoria correspondió a Ryan Roland Smith. El derecho Marcos Mateo permitió un hit y ponchó a dos bateadores en el noveno para lograr su tercer salvamento. En el episodio, Austin Wikes negoció boleto y Junior Lake disparó sencillo a jardín izquierdo. Ambos corredores avanzaron por lanzamiento desviado del pitcher Castro y luego anotaron con el Tubey de Jiménez. En los deportes de Centro Sur de Noticias, Alexander Vallejo. Vamos a publicidad, a usted mantenga la sintonía, ya regresamos con más informaciones de tu interés. Cápsula informativa sobre los terremotos A continuación, les vamos a presentar medidas a tomar antes, durante y después de un terremoto Antes de un terremoto Identifique los lugares seguros de su casa y en la comunidad Refuerce las estructuras en mal estado Tenga listos reservas de alimentos, dígase agua, medicamentos, radiobaterías y linternas No ubique objetos pesados en lugares altos Sujete los muebles contra la pared y mantenga las escaleras y salidas libres de obstáculos Durante un terremoto Si se encuentra dentro de un establecimiento comercial, aléjese de las ventanas, colóquese debajo de las puertas y marcos reforzados No se precipite a bajar escaleras y no utilice el ascensor Si está en el exterior, aléjese de los edificios altos y postes de energía Si está conduciendo, busque un lugar seguro y permanezca dentro del vehículo Después de un terremoto Verifique las condiciones de su familia y hogar Mantenga desconectado la electricidad por unas horas Verifique las condiciones de su alrededor y reporte los daños Recuerde que los terremotos pueden provocar incendios y deslizamientos Manténgase atento porque es mejor prevenir Una cortesía de Cablevisión Canal 8 ¡Orgullo Nuestro! Para equipar tu hogar Distribuidora del Sur Estufas, neveras, lavadoras, juegos de aposento Con los más finos muebles que le dará el toque distinguido a su hogar Distribuidora del Sur La Casa del Pobre Donde los ricos se pierden una de las grandes emociones de la vida Pagar el último pagaré Visítenos en la calle Florencio Araujo Teléfono 809-528-2450 Distribuidora del Sur La Casa del Pobre La odontología moderna exige estética, higiene y funcionabilidad Todo esto lo encontramos en el Centro Odontológico Corazón de Jesús Con los profesionales altamente capacitados y biomateriales de la mejor calidad Tenemos todas las especialidades en el área odontológica Con la dirección del Dr. Manuel Norberto Estamos ubicados en la Avenida Constitución 132 Con el teléfono 809-528-5303 Centro Odontológico Corazón de Jesús Agua Castalia Fuente de Pureza Servicio a domicilio 809-528-6161 Agua Castalia Fuente de Pureza Amigos, gracias por continuar con nosotros De inmediato vamos a ver las informaciones en el ámbito económico Y cómo andan las cotizaciones de las monedas extranjeras dentro del mercado local El ministro de Economía, Temisto Clés Montaz, explicó Que si el país sigue su ritmo de crecimiento económico Al final de este cuatrenio Se habrá superado la meta del presidente Danilo Medina De crear 400.000 empleos Dijo que fruto de ese crecimiento Que solo en enero-sectiembre de este año Fue de un 7% según el Banco Central En el país se generaron unos 250.000 empleos Aunque reiteró que el tema ahora es Cómo hacer que ese crecimiento se traduzca en bienes para la gente Que la población lo sienta en sus bolsillos Cotización de las monedas extranjeras en el mercado nacional Tenemos que la compra del dólar se encuentra a 43 pesos con 63 centavos Su venta a 44 pesos Mientras que la compra del euro se encuentra a 55 pesos con 31 centavos Su venta a 57 pesos con 10 centavos El barril del petróleo se encuentra a 81 dólares Decreció 0 centavos de dólar Gracias por continuar con nosotros Continúa el paro de docencia en más de 30 planteles escolares De los cacaos Organizado por el Patronato Pro Desarrollo Del filial de la Asociación Dominicana De Profesores Junta de Vecinos Y otras organizaciones comunitarias De esa zona En demanda de que sea terminado El Liceo Marino Garavitos Y el inicio de la escuela básica El director del Liceo Marino Garavitos El educador Diomedes de Jesús Vizcaíno Explicó que por falta de recursos está paralizado El centro según les informó el ingeniero de la obra Lo que dio motivo a que grupos sociales Registraran la protesta en el municipio Afectando a más de 30 planteles escolares No hay condiciones para las labores docentes aquí Y por eso se le ha pedido al Ministerio de Educación Que por favor nos entregue el centro Dijo Vizcaíno En tanto que el presidente Del Patronato Pro Desarrollo Juan Arias Explicó las penurias que han enfrentado Señaló que no entienden por qué casi Ha finalizado la construcción Y tienen que seguir esperando mayor tiempo Para que funcione Según se informó Más de 2.000 estudiantes Se ven afectados con la protesta Que inició el pasado miércoles Mientras que los profesores Acuden a las aulas En cumplimiento de su horario Se recuerda que luego de las tormentas Olga y Noel En el año 2007 Fue destruida la estructura Donde funcionaban En las escuelas Y el Ministerio de Educación Dispuso el inicio Y dio un plazo de tres meses Para ser entregado al plantel De nueve aulas Que funcionaría En las tres tandas Quedando solo en promesas Según grupos sociales Esperan que los organismos Correspondientes En supervisar Las edificaciones Puedan realizar Un levantamiento En la zona Ya que entienden Que el Ministerio Les ha dado la espalda A estos estudiantes Del nivel medio Y más de 300 De básica En el municipio De Los Cacaos Alexander Vallejo Centro Azul de Noticias Amigos y las concejales Mercedes Paulino Y Miris de Faxas Alegaron que no puede Haber ninguna sustitución En la sala capitular Porque la ley indica Que los regidores Serán sancionados Después de tres meses De ausencia Fíjate Se estaba comentando Inclusive Se solicitó La presencia De creo que El regidor Que es suplente De Miris de Faxas Amañón Para que él estuviera O enviar una carta Solicitando Que se suspendiera La regidora Miris de Faxas Por lo menos Yo sé que a todos nosotros Pero solo he oído El comentario De que ha sido él El que ha enviado Una carta A la sala capitular Solicitándolo Y de verdad Que nosotros Sabemos Que la ley En realidad Contempla Que a los tres meses No son sesiones Como ellos dicen Porque la ley anterior Creo que decía Cinco sesiones Pero Cuando se modificó A la ley 176 Y 107 Dice tres meses Que a los tres meses De que los regidores No hayamos asistido A la sala capitular Seríamos sancionados La sanción No sé en qué consiste La sanción Conlleva muchas cosas Y la verdad Es que vamos a esperar A ver qué va a pasar Bueno Yo tengo entendido Y es así Que no puede haber Ninguna sustitución ¿Por qué? Porque La ley Según He leído Dice que son tres meses Y los tres meses Se cumple ahora En el mes que viene En noviembre ¿Verdad? 16 de agosto A noviembre Son tres meses ¿Verdad? En realidad A mí no me inquieta Por varias cosas Primero Yo no voy Porque Se supone Que eso está Un litigio Y como está Se supone Que hasta que no se dé El benedicto No hay ganador Ahora Cuando la ley Sé verdad Que hay justicia Que yo Siempre estoy hablando Me gustó mucho Una conferencia Que yo oí Del El único Pastor Que me ha gustado Y lo admiro Que se llama Ezequiel Molina Que dijo una vez Que la justicia En este país Era sorda Muda Y ciega Entonces Como nosotros Estamos huérfanos De eso De justicia Yo a veces creo Que la justicia Quiso de dinero Pero volviéndome Al tema Yo me acojo A la ley Si ellos ganan Pues Ganaron Pero yo estoy esperando Que den los resultados ¿Ves? Que den los resultados Pues Pacíficamente Vamos lo que diga La ley Y cambiamos de tema Porque residentes En el sector De Pueblo Nuevo Exigen el arreglo De sus calles La recogida De la basura Más horas De energía eléctrica Y más seguridad Por el aumento De la delincuencia Veamos Porque tenemos un síndico Que este es un ratrero O sea El odio El odio Lo cumplió Que San Cristóbal Iba a tener un síndico Como este Y así Y Dios lo está viendo Que el odio Como él Que San Cristóbal Iba a tener un síndico Como este En la historia Y está viendo La basura La basura No es por parte Esto Porque no es por parte De basura Que falta de luz Falta de agua Que hay De todo Basura Que hay un desorden Total Total Oye No podemos con esto Ya En todas las esquinas Un molote de basura Tú vas al poli Tú vas ahí Al instituto de la piel Cacha La delincuencia Tú no puedes salir a trabajar Temprano Que atracan La mujer mía la atracan En estos días Temprano Tengo que salir con ella Afuera Sacarla afuera Porque no se puede Ya falta de empleo La basura Acá en las esquinas No está trabajando El ayuntamiento Y la calle Que está muy mala Tienen que arreglarla Y la basura A veces duran mucho Para recogerla ¿Y la delincuencia? Está un poquito regular Oh, claro Por lo menos la basura Que no pasa ¿Qué? La luz Se porta mal Bueno, ahora mismo Lo único que tenemos Abundante es el agua Que está llegando Pero la basura Hay que estar apagando Mira, yo recogí Una poca de basura Porque el camión No está viniendo Hace tiempo Que no viene Tenemos que apagársela Los burros La basura Para uno no tener Los contenedes llenos Y el espacio Gusano Y de todo El agua No se puede decir Porque el agua Está llegando ahora Gracias a Dios Es la luz La luz No hay luz A ninguna hora Viene Ahora llegó ¿Verdad? Se va ahorita al lado Ya no pasamos El día entero Sin luz Esa caña de allá abajo Lo han arreglado No sé cuántas veces Y siempre el mismo problema Cuando ese bajo Sube para acá arriba No puede uno Ni dormir Ni comer Ni nada A ninguna hora Primeramente Queremos la luz 24 horas Los vagones Basura tenemos Por montón Tigueraje muchísimo Aquí no hacen nada La droga No arropa Todos los colmadores Con la bulla No podemos dormir Eso bulla por un tubo Así que Todas esas precariedades Las tenemos en este barrio Amigos Y así concluimos Con la emisión estelar De Centro Sur de Noticias En este 28 de octubre Ustedes gracias Por la sintonía En pantalla Nuestro portal Centrosur de Noticias Punto con También nuestras redes sociales Y nuestros números Telefónicos Para tus denuncias Usted y yo Podemos tener contacto A través de mi red social En Twitter Arroba Joel Ramírez 88 La tarea De hoy Paciencia Porque cuando sabes Esperar Aprende a recibir Feliz resto de la noche Nos reencontramos mañana